¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El 15 de octubre de 1783, Etienne Montgolfier, hermano de Joseph Michel Montgolfier, se convirtió en la primera persona que por sus propios medios y de manera prolongada logró desprenderse del suelo. Fue la primera persona en volar por el cielo. Pocas horas después, un físico, Pilatre de Rossier, se convirtió en la segunda persona en volar, con la ayuda también de un globo. Este evento, que fue visto por muchas personas como algo frívolo, llamó la atención de algunas personas realmente pensantes en aquella época. Una de las primeras personas en darse cuenta del enorme significado que tenía este evento fue Benjamín Franklin. Franklin, nueve días después de este evento, escribió una carta que envió copiada a dos naturalistas muy famosos, Joseph Banks, en Inglaterra, y Jan Ingenhaus, de origen holandés y que trabajaban bien en aquella época. En esta carta, Franklin, haciendo referencia al significado de ese evento, dice, bueno, ¿qué significa este evento? ¿Qué importancia puede tener un niño recién nacido? No, de momento ninguna. Es un tanto triste que este evento esté casi olvidado de la mente colectiva, ahora que estamos a punto de desprendernos de nuevo de nuestro planeta, pero esta vez de manera definitiva. Si las cosas siguen por el camino que llevan, probablemente en una década o dos sucederá que algunas personas abandonarán la superficie terrestre para nunca regresar y convertirse en colonos en la Luna o en Marte. ¿Quién podría imaginar que el trabajo de Montgolfier, de los hermanos Montgolfier, tendría eventualmente esta consecuencia? ¿Para qué sirve cualquier trabajo científico? ¿Para qué sirve un niño recién nacido? Muchos trabajos científicos importantes muchas veces tienen un origen muy humilde. En 1881, Charles Darwin ya era considerado como un científico de primerísima línea. Recuerde que Darwin tenía estudios formales inicialmente de teología. En cierto modo era un aficionado a la ciencia. Claro están los estudios que hizo de botánica, los estudios que hizo sobre escarabajos, y muy importante, el trabajo sostenido sistemático de alta calidad que hizo a partir de las observaciones realizadas en el viaje en el barco Beagle, lo convirtieron en un naturalista muy respetado en todo el mundo. Nadie preguntaba por las credenciales de Darwin, nadie preguntaba qué había estudiado Darwin para 1881. Era un científico que ya tenía en la mente del colectivo la dimensión que luego tuvo Einstein en el mundo de la física. Bueno, él y su hijo, Francis, que también llegó a ser un botánico muy afamado, realizaron unos experimentos en plantas recién germinadas. Las ramitas de plantas recién germinadas se les llama coleóptilos, es la puntita del germinado. Lo que hicieron los Darwin fue jugar con los coleóptilos. Empezaron a colocar cubiertas de papel en distintos puntos a esas ramitas que estaban empezando a aparecer del suelo. Y empezaron también a iluminar a estos germinados con luz que venía de ángulos diferentes. Y pudieron establecer que es precisamente en el coleóptilo en donde existe algún tipo de estructura que es sensible a la luz y que es lo que determina que una planta crezca en una dirección o en otra. Este trabajo, pues al principio sí, muy interesante, muy activo, muy bien hecho, muy sistemático, pues nadie le encontraba utilidad. Fue necesario que pasaran algunos años para que otras observaciones inspiradas en el trabajo original de los Darwin ayudaran a personajes como Peter Boysen Jensen o Fritz Bent a determinar la existencia de un principio de alguna cosa tangible que es producida por el coleóptilo cuando la planta está creciendo y que dirige el crecimiento de la planta. Eventualmente fue posible establecer la existencia de una sustancia, un pequeño grupo de ellas, que son las que controlan el crecimiento de una planta. El término general es auxinas. Las auxinas son hormonas, es decir, son sustancias que en pequeñas cantidades pueden afectar de manera sistémica a un organismo. Una afectación sistémica es una alteración del comportamiento de todo el cuerpo. Como la adrenalina, las hormonas sexuales, etcétera, tiene efectos en la piel, en los órganos internos, en el desarrollo del esqueleto o en el funcionamiento del sistema molecular que está asociado con el esqueleto. Por ejemplo, cuando está usted sometido a tensión nerviosa, una de las muchas consecuencias es un cambio en la capacidad que tienen los huesos para fijar calcio. Los huesos no solamente sirven para controlar la estructura, para dar la estructura al cuerpo, sino que son depósitos donde se almacenan elementos químicos como el calcio y el fósforo. Y están continuamente siendo construidos y destruidos. En los huesos se encuentra usted una cantidad importante de osteoblastos que están construyendo hueso continuamente y de osteoclastos que lo están destruyendo. No porque tengan ganas de hacernos daño, sino porque si el cuerpo necesita más calcio, fósforo o alguna otra cosa que esté fijada en los huesos, la manera de liberar esas sustancias es destruir un poquito de hueso, en pocas palabras. Bueno, la relación de funcionamiento entre los osteoblastos y los osteoclastos está controlado parcialmente por hormonas. Una pequeña cantidad de una hormona en la sangre puede tener efectos muy importantes en nuestro comportamiento, en el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular, en el metabolismo y muchas cosas diferentes. Una hormona es una sustancia que tiene un efecto importante en todo el organismo y que es generada en un punto específico del cuerpo normalmente. Esta sustancia que es emitida por un punto específico del cuerpo viaja con un mensaje químico a todo el cuerpo y todas las células que reciben ese mensaje cambian su comportamiento. Por eso se utiliza mucho el término molécula mensajera cuando habla uno de una hormona. Bueno, pues las auxinas son hormonas vegetales, son sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas y también tienen un papel en la generación de formas en las plantas. De eso vamos a hablar ahora. Una vez que fue descubierta la estructura molecular de las auxinas, se empezó a trabajar en estudiar su efecto. Ahora sabemos mucho de las auxinas. Por ejemplo, si usted rompe una planta, le arranca un tallito a una planta y al hacerlo lastime usted un poco la corteza de la planta. Al cabo de un tiempo, muchas veces breve, se ha generado algo parecido a una cicatriz en el tejido dañado. Las auxinas tienen un papel importante en la cicatriz, en el equivalente a la cicatrización en las plantas. Inducen la producción de nuevas células que cubren el daño y lo reparan hasta donde sea posible. El desarrollo de las raíces y el crecimiento de las raíces depende, en buena medida, de las auxinas. También el crecimiento de la fruta y el desarrollo de las frutas. Tienen un papel importante en la floración. Gracias al trabajo inicial de Darwin, que era como uno de estos niños recién nacidos a los que hacía referencia Benjamín Franklin, de pronto nos topamos en el siglo XX con una sustancia que puede estimular el crecimiento de las plantas. Y si usted considera que casi toda la especie humana depende para su alimentación de cosas que se siembran en el suelo de manera directa o indirecta, sea porque se come usted una manzana o un poco de arroz, o porque come usted carne de un animal que fue alimentado con plantas que fueron sembradas para ese efecto, si considera usted todo esto, pues entenderá fácilmente que el contar con sustancias que estimulan el crecimiento de las plantas y la productividad de sus frutos es de importancia capital para la especie humana. Sobre todo si considera también que cada día se agregan más de 300.000 personas a este planeta. Cada tres días aproximadamente se agrega un millón de personas a la población del planeta. Y si considera lo que necesita comer cada persona nada más para sobrevivir a lo largo de su vida, se dará cuenta del enorme impacto ambiental que tiene la sobrepoblación. Y lo importante que es para poder contrapesar, cuando menos temporalmente, este problema, que sepamos cómo aumentar la productividad en el campo. Entonces, de pronto, el trabajo de los Darwin ya no resultó tan inútil, tan académico como parecía. En la actualidad, gracias a las auxinas y, desde luego, a muchos otros descubrimientos que han sido realizados a lo largo del siglo XX y principios del XXI, podemos tener una productividad en el campo verdaderamente espectacular. Es gracias a esto que ha sido posible mantenerse al paso de la explosión demográfica hasta el momento. Claro que ya estamos llegando al límite. Hace algunas décadas, Scientific American reportaba que se utilizaba el equivalente a una superficie como la de América del Sur para producción vegetal de cualquier tipo, no solamente agrícola, sino también silvicultura, etcétera, etcétera. En aquella época, la población era bastante menor a la que tenemos en la actualidad. Obviamente, ese proceso se tiene que detener rápido, de alguna manera. Pero el caso es que hemos podido seguir produciendo cantidades brutales de alimento gracias a que hemos aprendido a aumentar mucho la productividad del campo, entre otras cosas, con la ayuda de las auxinas. Si usted puede controlar, por ejemplo, la forma en la que se desarrollan las raíces de una planta, para esto necesita de las auxinas, usted puede conseguir que algunas plantas que normalmente tienen raíces someras desarrollen raíces más profundas que lleguen al manto freático, a donde hay agua. Hay muchos lugares semidesérticos en donde hay una cantidad importante de agua pero a una cantidad importante también de centímetros debajo del suelo. Muchas plantas no alcanzan a desarrollar raíces que lleguen al manto freático antes de morir de sed, antes de resecarse. Las auxinas podrían ayudarle a usted a desarrollar raíces con mucha mayor rapidez para que las plantas sembradas en esos terrenos logren con sus raíces llegar a una fuente de agua. Y entonces podría usted hacer crecer plantas en terrenos semidesérticos que de otra manera nunca se darían. Usted puede mejorar en mucho la productividad de plantas que generen frutos que nosotros utilizamos jugando también con las auxinas. De manera directa, dando las auxinas de alguna manera, por ejemplo, en solución, aplicarlas directamente sobre la planta que es una técnica bastante tosca y que muchas veces no funciona o jugando con los genes de las plantas para que produzcan más auxinas. Es uno de los muchos motivos por los cuales no podemos simplemente decirle que no a la ingeniería genética aplicada a las plantas. Ya se nos acabó el tiempo de producir suficiente comida de manera natural sin destruir el ecosistema. Considere los problemas de agua que tiene ahora la Ciudad de México, por ejemplo, que son severos y que son producidos por la sobrepoblación en buena medida. Al desviar nuevas fuentes de agua potable para la Ciudad de México, estamos restando agua para el ecosistema, para el resto del ecosistema. Para que la gente en la Ciudad de México tenga agua para beber. Y además, esa sobrepoblación exige un aumento de la producción en el campo y eso exige el tomar todavía más agua del ambiente para llevarlo a los terrenos de cultivo. Recuerde que las principales ofensas al ecosistema generadas por la sociedad humana vienen en buena medida por la agricultura y la ganadería. Y esas actividades tienen que aumentar mucho con el crecimiento de la población. Una forma de paliar, cuando menos temporalmente, el problema es con ingeniería genética dirigida, entre otras cosas, a la producción de auxilas. Entonces, el trabajo de Darwin y los trabajos asociados de otros investigadores de pronto se vuelven importantes. Se vuelven de gran trascendencia para la sociedad humana. Es por eso que el estudiar a fondo cómo funcionan las auxilas sigue siendo de gran prioridad para muchos laboratorios de investigación. La sociedad Max Planck, de la que hemos hablado en otras ocasiones, la organización Max Planck en Alemania, maneja una nube de institutos de investigación dedicados a explorar temas específicos en el mundo de la ciencia. Además, esa organización apoya de manera directa a investigadores alemanes para que puedan realizar trabajos que sirven para aumentar el conocimiento científico. En Alemania tienen muy claro que cualquier forma de conocimiento científico tarde o temprano es útil, aunque al principio parezca tan inútil como un niño recién nacido. Un grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Biología del Desarrollo es un instituto que se dedica nada más a estudiar el desarrollo de seres vivos. Repito, un grupo de investigadores del Instituto Max Planck para la Biología del Desarrollo en Tuvinga y a investigadores de la Universidad de Bayreuth han creado una técnica basada, por cierto, en ingeniería genética que permite ver exactamente cómo están funcionando las auxilas momento a momento durante el desarrollo de una planta. Con la ayuda de la ingeniería genética usted toma una célula vegetal y le pone algunos genes adicionales. Estos genes hacen que la planta produzca una proteína que normalmente no le sirve para nada. Solo que si esa proteína está en contacto con una molécula de auxina el conjunto molecular emite luz cuando es iluminado, se vuelve fluorescente. Cuando usted ilumina a ese complejo molecular de proteína más auxina, por ejemplo, el complejo molecular brilla, emite una luz. Entonces, si usted quiere ver momento a momento en donde hay auxina en una planta que está creciendo, toma una célula de esa especie de planta, le hace esa modificación genética, hace crecer una plantita a partir de esa célula o, si prefiere, por el camino largo, modifica la información genética en una semilla y luego siembra la semillita. El caso es que crece una planta que tiene genes que producen esta proteína. Si en una cierta célula entra auxina, algunas moléculas de auxina se pegarán a esta proteína que es afina a la auxina, se pegan con facilidad las dos moléculas y a la hora de iluminar a la planta usted va a ver un puntito de luz allí. Si muchas células en ese lugar están activamente recibiendo auxina, usted verá que esa zona de la planta brilla mucho. Usted puede entonces permitir que se vaya desarrollando la plantita y le va tomando imágenes en distintos momentos del desarrollo iluminando a la plantita con luz ultravioleta y verá puntitos luminosos que le dicen en dónde está concentrada la auxina momento a momento. Gracias a esta técnica comienza a ser posible visualizar de una manera más directa y más dinámica el papel que tienen las auxinas en el desarrollo de una planta. Y puede usted verlo especie por especie. Puede agarrar usted plantas de maíz, que acuérdese que el primer país en sembrar maíz fue México, más en la costa occidental de México. Usted puede tomar plantas de maíz normales y hacerlas crecer en laboratorio e ir viendo cómo va cambiando la distribución de las células sensibles a la auxina según va creciendo la planta. Y puede con eso empezar a adivinar qué se debe hacer para conseguir que la misma planta, en lugar de dar cinco más orcas, ahora de diez. ¿Cómo estimular el desarrollo de nuevas mazorcas en la misma planta? Simplemente cambiando la distribución de auxinas o activando la presencia de auxinas en distintos puntos de la planta. A lo mejor podría bastar, si la planta ya se está desarrollando, con pegarle un papelito que tenga un poquito de auxinas en algún punto de la planta y eso podría iniciar el desarrollo de nuevas mazorcas. Sería latoso ponerle un papelito a cada una de las plantas de una gran plantación, pero si la producción se le va al doble, pues vale la pena el esfuerzo. Por otra parte, a lo mejor con un poquito de ingeniería genética, que aquí en México tenemos algunos de los grandes maestros de la ingeniería genética, tenemos personas que han desarrollado técnicas fundamentales para la ingeniería genética moderna, podríamos desarrollar plantas que de arranque den mucho más producto de buena calidad. Eso por sí mismo, creo que no se lo tengo que justificar, es muy valioso. Pero hay algo más. La ciencia no solamente es la base de toda la tecnología. Eso por sí mismo la hace valiosa. Pero hay algo más. La ciencia también nos da perspectiva. La ciencia, a diferencia de lo que mucha gente ha llegado a creer, no minimiza la condición humana, no minimiza la vida, las exalta. La ciencia nos revela lo extraordinario, lo especial, lo maravillosa que es la vida y la conciencia. Frecuentemente, cuando usted explora en los escritos de los geólogos, biólogos, físicos, químicos, encuentra usted no solamente una descripción técnica de sus trabajos, etcétera, sino también esos momentos que muchas veces no son registrados. Encuentra usted momentos de un profundo placer estético de maravilla ante el espectáculo de la naturaleza. entre las disciplinas más evocativas están las matemáticas. Las matemáticas revelan la armonía del cosmos, el orden general del universo. El universo es lógico, aunque parezca cabótico, tiene orden. Es a su modo tan armónico como lo puede ser una flor. Usted en una flor puede encontrar evidencia de la del orden de la armonía de la belleza de todo el universo. Generalmente esos términos están asociados. Belleza, armonía. Un grupo de investigadores de la Universidad de Helsinki se puso a estudiar recientemente un hecho que ha llamado la atención de muchas personas a lo largo de la historia. El trabajo, por cierto, fue publicado en una revista de gran prestigio, Las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, en inglés Proceedings of the National Academy of Sciences. Si usted estudia plantas como el girasol o la gerbera la gerbera también le llaman margarita africana usted se se topa con una cosa que mucha gente le llama flor pero que en realidad es un grupo de centenares de flores es una inflorescencia. Si usted ve con una lupa la superficie de una gerbera o de un girasol podrá adivinar una gran cantidad de pequeñas flores que se disponen en un patrón curiosamente regular alrededor del centro. Estos patrones regulares en las inflorescencias siguen reglas matemáticas. Si usted mide la distancia que hay entre las distintas florecitas de una inflorescencia y el centro usted encuentra que los patrones de distanciamiento de estas microflorecitas en las inflorescencias con respecto al centro siguen una secuencia matemática muy popular la secuencia de Fibonacci. en esta secuencia tiene usted que un número de esta secuencia es el resultado de la suma de los dos anteriores. La secuencia comienza con un 1 seguida por un 1. El tercer número de la secuencia es el resultado de la suma de los dos anteriores 1 más 1 2. ¿Cuál sería el siguiente número? Pues el sumar el número el último número que tenía usted que es 2 más el número anterior que es 1 el siguiente número de la secuencia es 3. ¿Cuál sería el siguiente número? Pues toma usted el número 3 y se lo suma al número inmediato anterior que tenía que es 2 el resultado es 5. La secuencia de Fibonacci va 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Visto a la carrera de primera intención este grupo de números parece no hacer sentido. Es hasta que se fija usted con detalle que encuentra un patrón que le permite construir estos números y eso es lo que explica la relación que puede existir entre los números 55, 89 y 114. Bueno, pues si usted explora la estructura la distribución de las inflorescencias en el caso del girasol en el caso de la margarita africana usted va a encontrar que hay lo que parecen ser dos secuencias espirales a veces más cuyo crecimiento está descrito por la secuencia de Fibonacci cada inflorescencia puede tener su propio patrón matemático que describe la distribución de las pequeñas florecitas pero prácticamente en todos los casos detrás detrás de ese patrón que describe la estructura la distribución de estas pequeñas flores encuentra usted siempre la secuencia de Fibonacci ¿por qué? lo que encontraron estos investigadores es muy interesante se pusieron a trabajar primero con tomografía de rayos X la misma tecnología que permite a un médico diagnosticar algún problema dentro de nuestro cuerpo con relativa facilidad la tomografía de rayos X lo que hace es sacar rayos X en rebanadas y luego una computadora une esas rebanadas y eso permite generar una imagen tridimensional del interior de nuestro cuerpo bueno con esto fue posible empezar a estudiar cómo es el patrón de crecimiento de las florecitas en una inflorescencia se empezaron a tomar rayos X en secuencia de una inflorescencia en crecimiento y luego con otra técnica que utiliza microscopía normal es una técnica que mejora en mucho la calidad de las imágenes al microscopio la microscopía con focal fue posible estudiar con la técnica que le describí hace rato la distribución de las auxinas en una inflorescencia en crecimiento y el resultado es que efectivamente por la forma que son producidas las auxinas en el proceso de crecimiento de una inflorescencia se produce este patrón matemático regular armónico en muchas ocasiones hemos dicho que la ciencia tiene varias cosas que ofrecernos nos ofrece la tecnología toda la tecnología desde la más simple hasta la más elaborada nos ofrece también un mecanismo global de pensamiento la ciencia es una herramienta que nos permite de manera colectiva democrática descubrir la verdad detrás de las fantasías la ciencia es probablemente la actividad humana que más se parece al ideal de la democracia y finalmente la ciencia nos da perspectiva estos tres regalos que le hace la ciencia a la sociedad humana vienen mezclados generalmente cuando se desarrolla una teoría científica una de las primeras consecuencias es estética uno de los primeros juicios colectivos que hace que hace el grupo de especialistas en alguna disciplina cuando ven un trabajo realmente bueno es apreciar la belleza del trabajo incluso se convierte en un argumento Einstein en más de una ocasión llegó a rechazar ideas que resultaron ser falsas basándose en juicios estéticos basados en términos científicos esta teoría parece que funciona pero le falta belleza le falta armonía Einstein era muy sensible a esto pensaba mucho en términos de armonía y por eso le gustaba mucho Mozart la música de Mozart tiene entre otras esa virtud es una música muy bien balanceada todas las partes tienen una razón de ser y cada una de esas es bella por sí misma bueno pues el descubrimiento que hacen estos investigadores por una parte permite entender mejor la causa de la belleza de las plantas pero tiene un detallito más además de servir para esto este descubrimiento ayuda a entender mejor el proceso de desarrollo de las inflorescencias y hay muchos productos importantes para la sociedad humana que vienen como consecuencia de la explotación de inflorescencias hay sembradíos enormes de girasol este trabajo además de ayudarnos a entender un poco por qué existe esta relación tan espectacular entre la belleza de las matemáticas y la estructura del universo desde la perspectiva científica está abriendo el camino para entender mejor el crecimiento de las plantas y poder controlarlo y poder aumentar de manera drástica la productividad por hectárea de nuestros cultivos en el mismo esfuerzo este trabajo está revelando la manera de poder alimentar a una población creciente sin tener que seguir aumentando el daño ambiental producido por la agricultura y por otro lado está revelando un nuevo aspecto de este universo tan espectacular y tan bello en el que vivimos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias